El Señor nos sigue guiando Evangelios, domingo, lunes, martes, son del mismo capítulo décimo de San Juan Capítulo décimo, versículos 22 a 30 Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón Los judíos rodeándolo le preguntaban ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dilo francamente Jesús respondió Se lo he dicho y no creen Las obras que yo hago en nombre de mi Padre Esas dan testimonio de mí Pero ustedes no creen Porque no son de mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen Y yo les doy vida eterna No perecerán para siempre Y nadie las arrebatará de mi mano Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre Yo y el Padre somos uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cierre magnífico de este Evangelio de las ovejas y del buen Pastor Yo y el Padre somos uno Está entonces Jesús poniendo un sello Somos una sola cosa Somos la presencia divina en el mundo Somos Dios Para que ustedes entiendan y comprendan Que en Dios hay amor Hay comunicación Hay unidad Hay familia Que en Dios La unidad Es básica Y fundamental Así como entre Una oveja Y su pastor Se llega Casi que a una comunión De afectos De cuidados Y de vida Así entre Dios Y nosotros Entre tú Y Dios Hay indudablemente Una cercanía Un cuidado Un cuidado Inmenso Dios te cuida Sí Así como el Padre cuida a Jesús Él te cuida Así como el buen Pastor cuida a la oveja Aunque esté perdida Dios te cuida Por lo tanto Somos cuidados por Dios Basta con que queramos ser Su rebaño Sus seguidores Sus discípulos Aquellos que caminamos Felices En torno a Él Que nada ni nadie Nos vaya a separar del Señor Que estemos unidos al Señor Que seamos una sola cosa con Él Y no olvides que hay un momento muy cumbre Es el momento en el cual Cuando estamos en el templo O en la celebración eucarística Comulgamos El Padre y el Hijo Están en comunión perfecta Jesucristo Y yo Estamos en la comunión máxima posible En el momento De la Eucaristía Cuando recibo la Eucaristía En mi vida Y en mi corazón Para sentir que definitivamente Nos amamos Somos uno Trabajamos siempre Unidos Para siempre Somos del Señor Que nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.